En Puebla continúan los incendios forestales. Pese al actuar de las diferentes brigadas de emergencia en el interior del estado, estos siguen provocando que cientos de hectáreas de árboles y vegetaciones se pierdan. Las llamas causaron estragos en las comunidades de Pedernales y Timimilco, en Libres, al registrarse un incendio este martes que fue atendido por elementos de protección civil, donde se perdieron 80 hectáreas de bosque. A tan solo 12 días que fuera sofocado otro incendio en la misma región, donde se perdieron 6 hectáreas de oyameles. Al noreste de Puebla, en la comunidad de Manzanilla, en Aguazontepec, el fuego afectó más de 20 hectáreas de pinos. El actuar de Protección Civil, Brigada Forestal Coyote 1 y 10, pobladores, así como las condiciones climáticas de lluvias, hicieron que el hecho no dañara inmuebles ni a personas. Hasta el último día de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente contabilizaba 56 incendios forestales que afectaron 380 hectáreas, lo que representa un incremento de 40% en comparación con el 2020 en el mismo periodo. Autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar acciones que puedan provocar incendios, como dejar fogatas encendidas, tirar colillas de cigarros o fósforos, así como productos de vidrio que pueden propiciar el efecto lupa. 90% de los siniestros pueden ser prevenidos. El mismo porcentaje son producidos por la mano humana. En caso de algún incendio forestal, puede solicitar apoyo al 911 o al Centro Estatal de Manejo de Fuego al 222-291-4681 o al 800-821-0606. Zed Noticias.